El Hotel Acuad es un negocio familiar que nació hace más de 30 años buscando dar un lugar de hospitalidad, de trato cordial a todos nuestros huéspedes. Si me monto hace tres o cuatro años atrás el negocio funcionaba, pero había varios temas de gestión que tenían que mejorarse. De todo lo que hemos llevado en el programa, si quiero sintetizar, lo más importante es mejorar la calidad de atención. El principal cambio ha sido todo nuestro sistema de reservas. Tenemos las encuestas de satisfacción que nos ayudan a entender y saber qué es lo que quiere y qué es lo que hay que mejorar según la mirada de nuestro huésped. Luego de haber implementado todos estos cambios que hemos ganado una mayor visibilidad de no aires, clientes más satisfechos. Tengo un mayor número de reservas, hemos incrementado y mejorado los canales de venta y las formas de pago que tiene el cliente. Otro beneficio que hemos obtenido luego de este programa es la certificación de Caltur, que valida y certifica que la calidad y la gestión de nuestros procesos internos y externos ha mejorado en gran medida. Luego de todo lo aprendido, he logrado capacitar mucho más a mi personal, el cual se siente mucho más empoderado, seguro. Los procesos se han optimizado, los protocolos están ya escritos. Invito a todos los empresarios a nivel nacional a inscribirse en este fabuloso programa creado por PORPERÚ. Van a obtener mucho y quizás hasta más de lo que yo ya obtuve. Mayor orientabilidad, mayor visibilidad, huéspedes satisfechos. De verdad que si queremos un turismo de calidad, tenemos que poner un poquito de nuestro tiempo y vamos a mejorar todos juntos. BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 PONLE PONCHE Y GANAMOS TODOS PERÚ GOBIERNO DEL PERÚ